Cuando fuera el tiempo es gris y hace fresquito, y tu domingo está siendo relajado y calentito, ven al lugar donde la diversión es infinita, con tus amigos de Disney Junior y una mantita. Mil aventuras con piratas y poo. Leones, Mickey, princesas, solo faltas tú. Soy tía. Así que prepárate para disfrutar, porque una cómoda tarde Disney va a empezar. Domingos Disney de Mantita. Los domingos a partir de las 4 y media en Disney Junior. ¡Gracias!